Yo le cuento prácticamente todo Antes corrí así, pero ahora corro así y soy más veloz Y la ganadora es... ¡Luchadora Coco! Aquí tienes un hoyito, pero no de este lado ¿Se ve? No se ve, ¿se ve? No se ve Miguel, no estás comiendo Mi abuelita es la hija de mamá Coco Uy, estás flaco, mijo Hay que comer más No, gracias Yo dije, ¿vas a querer más tamales? Sí Es lo que creí, escucha ¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá me metió un putazo No mames, me salió un moretón Bien raro No Y esta marca de nacimiento, yo no la conocía ¿Tú sí? No ¿Qué prefieres, que esté tatuada o embarazada? ¿Embarazada? ¿Embarazada? No Hablando papas, me corté la mano Y cicatrizó bien raro No, no creo que me crea ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? ¡Pues tengo ganas de asaltar un oxo! No, no, no Ya se lo voy a decir, es mi cuerpo Vale, madre Papá, me tatué ¿Qué? Nada, nada, era broma Aquí estoy yo en la mañana Aquí estoy yo en la tarde Aquí estoy yo en la noche Y aquí estoy yo los días libres Pero desde que encontré las nuevas esferas de Scotch Brite Que me ayudan a retirar rápidamente los residuos de comida Se ha convertido en mi mejor momento Además, es de fácil enjuague Buenas tardes, ¿a qué vienes? Vengo porque me han estado saliendo muchos granitos Ay, a ver, ¿te los puedo exprimir? Es que me da mucha satisfacción No Bueno, entonces vas a utilizar este gel limpiador Se llama Acting the Darrow y vamos viendo cómo quedas Oye, ¿crees que pueda grabar un antes y después de tu carita? Pues si quiere Ok Hola amigos, aquí estamos con una paciente Que le vamos a recomendar el agua micelar de Darrow Para ver si así se puede borrar las cejas con Sharpie que se hizo Doctora, ¿entonces qué me recomienda? Pues que empieces a ir al gimnasio Porque ya se te está empezando a salir la lonja y No, para la cara Ah, no, pues que vuelvas a nacer No, para el acné Es que por ahí hubieras empezado Mira, yo tenía el mismo problema que tú Y comencé a utilizar Acting the Darrow Es el primer laboratorio dermatológico especializado en pieles latinas Disminuye brotes, espinillas y puntos negros Desde la primera aplicación comencé a sentir mi piel más limpia y fresca Yo haciendo cualquier cosa Mi mamá ¿Qué haces? ¿Limpiando la mesa? No, pero ¿por qué con este trapo? Este trapo es de la estufa Este de la mesa Este de los trastes Y este es el del baño No sabía No, es que nada sabes Parece que no vives aquí ¡Pregunta! Oye mamá, ¿puedo salir? Sí, pero primero lava los trastes Ok No, no, no ¿Qué haces? Me dijiste que lavara los trastes Pero no con esa fibra La lavo la estufa Con esta los trastes Y con esta el baño Por eso Scotch Bride sacó diferentes colores Para que lo puedas diferenciar Pero no No das ni una Ay, bueno ya Que no Para eso está la extrema Saca la grasa más rápido Este es para los delicados ¿Sabes qué? Hazte para allá Yo lo hago Ve ¿Ya viste? ¿Cómo saca la grasa bien rápido? Pero no Todo lo tengo que hacer yo Ya, vete para allá